¿Lista, tatis? ¿Lista, tatis? Dos para arriba. Con cuidado, corazón. Hay que pisar con cuidado. ¿Lista? Una, dos, tres. Bien. Bien. Con seguridad, Ángel. Agarra vuelta, agarra vuelo y fuga. Una, dos, vámonos. Eso. Muy bien. Deténganla. Háblense. ¡Ahí, Omar! Ahí, Omar. Pasadito que tiene que te bajes pasado. Ahí, para atrás, enganchate Pero allá abajo dice Banzo Hola, ¿canina? ¿Puedo? 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 Renata Suelta Muy bien Chile sale